Bueno, esto es la cuadrilla de ánima del saliente, le hemos puesto el nombre no por casualidad, sino porque pretendemos que esto recoja lo más rielmente posible las tradiciones de las muchas cuadrillas de ánimas que había aquí en términos de Algoz y en los pueblos cercanos, y concretamente de saliente, que casi ni siquiera somos de saliente gritando a Antonio el Santo, pero pretendemos que como el saliente es el símbolo, lo mismo desde emoción, que incluso del clima de baile de parranda, que era en los sitios que aquí hacen los bailes de parranda más señalados, pues en honor del santuario y de la imputación del saliente, os le hemos puesto la cuadrilla de ánima del saliente, aunque a decir verdad la mayor parte de la gente le sabe. Esto no es una actuación ni un grupo folclórico, nosotros no hemos bajado como veis a ras de tierra, no porque nos dé vergüenza subirnos, sino porque esto es un baile para todo el mundo que quiera bailar. Aquí han venido nuestros bailadores que van siempre con nosotros y que al igual que nosotros mismos nos han aprendido el estilo de baile de los mayores, los más fielmente posible, sin coreografía, bailando, buscada pareja, mandando uno de ellos, si hay mujer y hombre, la mujer va mandando, tratando de engañar, y los posicionó por lo mismo. Lo que quiero decir es que es como, estoy seguro de que buena parte de lo que hay aquí sentado saben bailar, no os cortéis ni salir a bailar, que para nosotros sería una maravilla que gente que lleva tiempo sin bailar se animase y salirse a bailar. No es una actuación, es un baile para todo el mundo que quieran. Y dicho en este evento, vamos a empezar con un pasacalle, que se hace el taberno para empezar, es una puta, pero instrumental.